En el marco del XIX Festival Cultural Otoño en Lagos del Centro Universitario de los Lagos, en colaboración con Radio Universidad, la velada de este domingo, el Teatro José Rosas Moreno, llenó sus butacas con la presentación de la premier del documental María Izquierdo, Mujer y Artista, una coproducción de Canal 44 y Canal 22. Esta cinta narra la vida y obra de la pintora originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, quien fue la primera mujer en exponer sus obras fuera de México en la ciudad de Nueva York, a pesar de la marginación que sufrió por parte del movimiento muralístico mexicano en la primera mitad del siglo XX. La premier contó con la presencia del director Gabriel Santander, la rectora del Centro Universitario de los Lagos, Gloria Angélica Hernández Obledo, familiares de la muralista María Izquierdo, comunidad universitaria e invitados especiales. Gabriel Santander, al momento de realizar el documental, se encontró con varios obstáculos, aparte de lo monetario en plena pandemia, sino que además la narrativa era algo que le preocupaba. Lo difícil en cuanto, si estamos hablando en el marco del contenido, más que difícil el desafío es crear una narrativa que te vaya contando una historia y que le vaya interesando a la gente. Porque no porque sea genial y muy interesante el personaje que estás tratando, eso no te garantiza que a la gente le va a interesar. Por otro lado, Alberto Carmona, nieto de la pintora, detalló cómo fue el acercamiento con el director. A nosotros nos interesaba mucho que les escogiera el nombre de María, porque ya estaba, pero le faltaba brillar. Y aquí apareció Gabriel, nos comentó qué quería hacer y qué te dijimos, lo que necesite, todo lo que sea necesario, contarle el nombre de María y ahí es un punto que le dice. Por su parte, la rectora del CULAGOS compartió sus primeras impresiones con respecto a esta cinta. Es un documental muy fresco, muy emotivo, muy bien narrado, con un ritmo muy bueno y con puntos divertidos, pero narrando la vida de una gran mujer que es María Izquierdo. Y parece que les ha gustado a todos aquí, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores también han comentado que no conocían la vida de María Izquierdo. Había una gran expectativa y ahora todo el mundo está emocionado con saber más de la vida de María Izquierdo gracias al documental. Al concluir el documental, los espectadores tuvieron la oportunidad de retratarse con una espectacular escultura de María Izquierdo realizada por el escultor Carlos Terrés en el vestíbulo del teatro. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44 y UDG TV, Sara Isabel Barajas.